Fue capturado en Medellín un hombre de 48 años quien se hacía pasar por un elegido de Dios para manipular y abusar sexualmente de quienes lo seguían. Hernán Muñoz con los detalles de esta historia del falso Mesías, Hernán. Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Para las autoridades es una historia increíble. Este hombre creó una secta religiosa para así abusar de sus víctimas. Además, dijo que era un enviado especial de Dios y según la estricta investigación de la Dijín, este hombre hizo un ritual público en el que abusó sexualmente de una menor de 15 años. Él es Edinson Camilo Gómez, un misterioso hombre que se presentaba ante sus víctimas como el ungido. Con plena seguridad decía que era un enviado de Dios. Según la Dijín, el hombre de 48 años creó una secta religiosa que utilizó para estafar y abusar sexualmente de varias mujeres, entre ellas una menor de 15 años. Según la investigación, en 2018 convocó a un rito privado en el que se utilizó bebedizos, aceites y armas de fuego. Allí el hombre que se autoproclamó como discípulo de Dios habría abusado de una menor de 15 años. Lo más grave es que el hombre habría cometido el delito en presencia de los asistentes, usando como excusa una supuesta liberación de todo mal. Lograron establecer la comisión de varias conductas delictivas, conducentes a consumar delitos sexuales en contra de mujeres menores y mayores de edad, mediante diferentes artimañas, amenazas y coacciones psicológicas utilizadas por parte de esta persona. Las autoridades revelaron que este hombre perfilaba a sus víctimas, a quienes obligó a endeudarse en cirugías estéticas para ellas mismas y así satisfacer sus deseos sexuales. El hombre fue capturado y enviado a la cárcel.